Buenas señoras y señores, el eurodiputado de Vox Germán Ter ha estado muy certero haciendo una comparación en su cuenta de Twitter que ha sido muy aplaudida en la red social. Germán Ter ha comparado a la presidenta de la mesa del congreso, Francina Armengol, con el ex ministro británico Boris Johnson, en la que los dos tuvieron un comportamiento en el confinamiento muy similar, pero las consecuencias fueron distintas. La presidenta Armengol en Baleares ha estado llena de polémica, pero a la que se refiere el eurodiputado de Vox es cuando ésta fue pillada de fiesta en un bar en pleno confinamiento. Ter escribía en su cuenta de Twitter, a Boris lo pillaron tomando un champán con su subordinado, después del trabajo lo echaron. A la que encubrió abusos sexuales a niños, Armengol, la pillaron como un piojo harto de copa obligando al dueño del bar a violar la ley del cierre. La han hecho la tercera autoridad del estado. Esta reflexión del miembro de Vox venía después de que el conocido youtuber y tuitero David Santos explicara que aunque hubiera estado involucrada en graves polémicas en su gestión como presidente de Baleares, ahora es premiada con la presidencia de la mesa del congreso, convirtiéndose en la tercera autoridad del estado, por detrás del rey y del presidente del gobierno. David Santos escribía en concreto en su cuenta de Twitter, La tercera autoridad de España, la presidenta del congreso, va a ser una tipa que ha impedido comisiones de investigación para resolver abuso a menores tuteladas. Una tipa que fue pillada saltándose las restricciones en un bar tomando copa. Esto es España. Hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre te desrespeto, dar un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los vídeos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.